La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 9ими arrivees aktigliklik 6 9 17 7 9 V 8 in 9 read 9 La ciudad de Guadalajara Ah, ¿sabes los penes? Eso... ¿Por qué? Sí O allá estamos Dicen, ¿no? O sea que... Acabas Acabas Mirad, estáis Están esperando que... No vamos Esperaré más de milagros Me voy a stergar ¿No se puede venir? No hay nada No hay nada Tu no tiene ningún problema O sea que o sea que... No hay nada Si no... No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Buenos Aires Este es el canal de YouTube. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe